Dice la Palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y digo yo a Dios, no es bueno que el hombre esté soñando, es la ayuda idónea para él. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y subirá a su mujer y será una sola carne. Salita y Alejandro, están comprometidos delante de Dios, casados bajo la ley de Dios. Ahora nosotros como ministros de Dios, establecer, casar bajo la guía de Dios y el poder del Espíritu Santo. El matrimonio no es algo que se inventó a un hombre, el matrimonio se inventó al Señor. Dice que el Señor ha establecido algo y ha dejado algo para cada uno de nosotros. Abraham dijo bendita serán las familias sobre toda la tierra. Es una bendición casarse, no es una bendición, es una bendición de parte de Dios. Los matrimonios que Dios me ha dejado unir bajo la guía de Dios, digo no se ha divorciado. Los matrimonios que Dios me ha dejado unir bajo la guía de Dios, dicen que esta alianza que Dios ha dejado para ustedes es algo lindo y precioso. Alejandro, le llevas una buena mujer, una buena esposa. La conozco porque ha sido su consejero durante muchos años y sé el temor que hay en Dios en ella. Y sé Alejandro que vas a ser feliz y la vas a ser feliz bajo la guía de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y siempre, en cualquier momento, en cualquier problema que pase, sea Dios el centro siempre de ustedes. Porque eso es lo importante del matrimonio, que Jesucristo esté en medio de nosotros, bajo la guía de Dios y el poder del Espíritu Santo. Es una bendición de Dios casarse. Es para toda la vida, no es para mañana, es para toda la vida. Voy a tus vientos crecer, a tus hijos crecer, bajo la guía de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y sé que el Señor lo ha establecido, y sé que el Señor va a hacer grandes cosas con ustedes dos, bajo la guía de Dios y el Señor. Ayer, Sara, todavía lloraba. Ayer, todavía lloraba. Lloraba con ella. Qué bonito que lloraba, porque la palabra de Dios dice que me aventura a los queridos que serán consolados bajo la guía de Dios. Que el hijo puede establecer algo que Dios ha dejado y ha marcado para nosotros. Y si Dios ha establecido esto, es porque es bueno. No es bueno que el hombre esté sobre la palabra de Dios. Cuando hablo hombre, hablo de mujer también. Pues bueno, no sabemos seguir. Antes que termine el año, el próximo año, pero es el que se case. Y Dios ha establecido esto. Y sé que el Señor lo va a decir y lo va a establecer cada día más a día. Como Dios me lo había prometido, así lo será. Vamos a leerles, quiero leerles Efesios, para que vean los 15 Efesios. Gracias, Jesús. Yo siento la presencia de Dios. Que lindo a Dios. Dice. Los casados son sujetos a sus propios maridos como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así mismo como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual sea su cuerpo como es el marido. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas están sujetos a sus maridos. Maridos, amar a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificar y haciendo purificado el amamiento del agua a su palabra. Al fin de presentarse mismo a la iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así mismo los maridos deben de amar, oiga Alejandro. Así mismo los maridos deben de amar a sus mujeres, como a sí mismo cuerpo. Ama a sus mujeres, así mismo como se ama. Porque nadie abroció jamás a la propia carne, sino que suceptó en la ciudad como también Cristo amó a la iglesia. Porque son los miembros de un solo cuerpo y la carne del hueso. Por tanto, dejar al hombre a su padre y a su madre y su unidad, no será una sola carne. Ustedes van a ser una sola carne bajo la alianza de Dios. ¿Por qué Dios estableció el anillo, los dos anillos? Porque el anillo significa el simbolismo de pacto, de alianza. Algo que no se puede cambiar. Algo que está establecido por Dios y nada más. Por eso mismo, dice en el libro de Cantares, que las muchas aguas nunca paga el amor. Y usted, Sarita y Alejandro, no se va a pagar nunca el amor entre ustedes. Bajo la guía, el pueblo de la Espíritu Santo. Amén. Amén, Alejandro. Póngase en el pie. Gracias. Gracias. Aleluya. 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 Vuelva a la verdadera de la derecha. Vuelva a la derecha. Gracias a Jesús. Dí conmigo estas palabras. Sarita. En este anillo, delante del Señor, me comprometo. Siempre estar a tu lado. En el momento de pruebas, en el momento de dificultades, de alegrías y de gozo, quiero ser el hombre que Dios ha prometido a tu vida. Y te quiero decir, delante de Dios y de mi familia, que eres la mujer y mi esposa, que siempre han helado tener el simbolismo del pacto. Con Dios, te entrego ese anillo y te prometo, serte fiel en lo bueno y en lo malo, bajo la guianza y el poder de Dios. Te amo, Sarita. Aleluya. Alejandro, lloré mucho. Aleluya. He orado mucho. Porque sé, porque sé que eres un buen hombre. Y el hombre que Dios ha puesto a mi lado, eres tú. Y gracias a Dios, Porque te voy a hacer Feliz. Y yo también. Con este anillo Y con estas lágrimas Te digo Que soy tu esposa Y que eres el amor Que siempre había soñado Y con este anillo Que es simbolismo del pacto Recibelo De parte mía Y de parte del Señor Amén Puedes a la novia Ahora sí, aleluya 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 Vamos a orar cuando se empiece Aleluya Extiende sus manos Sobre eso Padre Resplandecer Tu rostro Sobre ti Y ponga en ti paz Y misericordia Alejandro La mujer Es el vaso frágil O yo Trácalo así Aleluya O yo Que usted bendiga Lo declaro Marido Y mujer Que lo bendiga La paz de sí Pueden citar a la novia Aleluya Aplausos Aplausos Aplausos